No te metas al armario, puedo hacerte mucho daño No me digas que arrepientes, no me esperemos en tu mente No quiero vivir mi vida teniéndome que arrastrar Tú me hiciste la herida, ahora déjala sangrar Y lanzaba llamas, me crucificabas Y sangraba y recordaba tus promesas en la cama Y tus labios en un tren, de la luna a tus pies Y hay tinta en tus venas, con que pica siempre venas En más vano sentimiento, ya no siento, no te miento No me amarras, no me apagues, no te escapes, no me mates No me saques del armario, puedo hacerte mucho daño Comportarme como extraño, no tomarte de la mano Espojarme de tus clavos al cabo, que son muy falsos Como tus promesas frías, que me gritas día a día No me amara, no me amara, no te chacun No te metas a dar mal, puedo hacerte mucho daño No me digas que arrepientes, no me espremes en tu mente No quiero vivir mi vida, no hay que arrastrar Tú me hiciste la herida, ahora dejo la sangre Y las aguas llaman, me crucificaba Y sacrado y recordaba, tus promesas en la cama Y tus labios en un tren, de la luna a tus pies Y las aguas llaman, me crucificaba Gracias por ver el video.